Un lucero que sonriera más o menos a fuego No sonriera más o menos o menos a lo más luciera Caballero que la encaranda renuncie a placer a la encaranda Me llevo hacia los aguas y a los barrios con la lluvia Me llevo hacia las ruedas y los amores con la luz A revolver los que dan sobre el cesto de un amor La noche de chapitre se da a mí Justo es a mi lado, es una de mi paleta